Quiero dedicar esta canción a todos los que están pasándolo mal en todas partes del mundo. A los que están allí arriba, en Ucrania, en Venezuela, en frente de España, en África, cruzan el mar, buscan la otra orilla y se dejan la piel y la vida en medio. Quiero dedicar esta canción a todos los que pensamos que la vida puede ser otra cosa y puede ser mejor. Y tenemos que ayudarles a que consigan que su vida sea mejor. Nadie sabe de dónde vienes, ni la fuerza que te mantiene. Pero todos hablamos siempre de ti. Cuando todo empieza a caer, eres nuestra única salida. Vida, 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 gracias por vivir, muchas gracias por estar aquí. Empezado a entender contigo, la sonrisa de un enemigo, porque todo a tu lado puede ser verdad. Vida, 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 gracias por vivir, muchas gracias por estar aquí. Eres el aire que respiramos, eres el tiempo que atravesamos, y tu sueño siempre de ti. Y tu sueño siempre tiene final feliz. Eres la esperanza total, cuando la esperanza está perdida. Vida, 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 sabes por vivir, muchas gracias por estar aquí. Vida, 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 Gracias por ver el video.